Todas las antiguas y todas las alegras Para volver, para creer, para luchar En el final del dios de los planes de trabajar Porque si nadie ha renacido, ya no podré Vivo Buenos Aires, si con treinta ya verás Podría ser, podrá ser, podrá ser Vivo Buenos Aires, si con treinta ya verás De un gran jajador y camudo, de la nube serena De un romántico café, de un subterráneo Les amarilloso a Saturno Y de un abadón, camionero por el sur, renacer Pero verás en el mundo, en el año 2001 Y con muchachos y chicas, que no han sido Pero verás en el mundo, ya no podré La vida, para creer, podrá ser, podrá ser la vida es antigua, y todo lo sabe la fe, para volver a creer, para luchar, en la recuperación, en la recuperación, en la recuperación, todo lo que se da bien en el cielo, yo podré, mi buenos años, si no traigo la soledad, renacé, renacé, renacé.